La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Pero, ¿qué es el sistema nervioso central? Este está compuesto por el encéfalo, con el cerebro, el cerebelo y el vulvo raquídeo, y la médula espinal. Billones de neuronas interconectadas regulan las principales funciones del ser humano como el movimiento, el habla, el control de esfínteres o los sentidos. Para facilitar la transmisión de estímulos nerviosos entre las neuronas, las rodea y protege a una sustancia llamada mielina. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario, que es el encargado de protegernos frente a las agresiones externas de virus, bacterias y otros patógenos, empieza a dañar la mielina. Este hecho comporta una inflamación de la zona que puede llegar a comprometer la transmisión de estímulos nerviosos entre las neuronas. La inflamación repentina se denomina clínicamente brote. Es por eso que, en fases avanzadas de la esclerosis múltiple, la persona puede ver deterioradas algunas de las funciones que controla el sistema nervioso central. El brote va seguido de una fase de remisión, donde la inflamación pierde intensidad y, finalmente, se recuperan las neuronas y la función que éstas coordinan. Pero no siempre todo el mundo se recupera completamente de las lesiones que causa el brote. A veces, quedan secuelas. Para favorecer una buena evolución de la enfermedad, se recomienda evitar el tabaco, seguir una dieta mediterránea y mantener un peso adecuado. Si quieres saber más sobre esclerosis múltiple, consulta enfermeravirtual.com.